...país y son 3.500 jefes de familia los que están ocupando esas tierras. Y hay que decirlo, las están ocupando no porque hayan invadido los predios, las están ocupando porque la autoridad, en este caso la Secretaría de la Reforma Agraria, les dio posesión jurídica y material de estos predios. O bien son posesiones que ya tenían los compañeros desde hace más de 20, 30 años y que los propietarios jamás las reclamaron porque ellos ya se sentían afectados por las autoridades para entregar esas tierras a los campesinos. Nos han querido tachar recientemente de invasores, ya le hemos dicho a la Secretaría que no es el caso, sino que estas ocupaciones se deben a manos, manejos y a corruptelas de los funcionarios públicos que no ejecutaron correctamente las resoluciones presidenciales. Ya hay casos emblemáticos. En el Estado de México representamos al ejido de San Pedro Totoltepec, que es elegido donde está el aeropuerto del Estado de México, allí en Toluca. Y la Secretaría de la Reforma Agraria no ha expropiado, no ha indemnizado a los ejidatarios. Recientemente el gobierno del Estado de México, de forma arbitraria, y creyéndose dueño de esa superficie, desalojó a muchos niños de las escuelas, derrumbó una escuela sin autorización, ha derrumbado también casas de los compañeros, y seguimos dando la batalla porque tenemos la razón. Si vemos al norte, también tenemos muchos ejidos, donde el procede, el programa que utilizó el gobierno federal para regularizar las tierras, también trajo consecuencias negativas para los compañeros. Hay ejidatarios que les están dando reconocimiento como posesionarios, en fin, y al sur, pues tenemos todavía, sur sureste, tenemos ejidos allí en Yucatán, donde las grandes inversiones pretenden apoderarse de las tierras con vocación turística de los ejidatarios. Las quieren pagar en unos casos a 15 centavos el metro cuadrado, para después ellos venderlas en dólares a los grandes empresarios. Por esa razón estamos aquí hoy en la Secretaría, vamos a exigir que se solucionen todos los conflictos que representa la Central Campesina Cárdenas. Desde luego que las autoridades, el sector agrario, el Registro Agrario Nacional, ha emitido documentos...